Beneficios de Realizar Actividad Física Hola, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. Hoy les hablaré sobre los beneficios de realizar actividad física, ya que sus maravillosos beneficios para la salud lo hacen ideal para convertirlo en más que un hábito, un estilo de vivir para brindar así más vida a tu organismo. Un respiro al corazón Mantenerte activo al realizar una actividad física con regularidad le dará la oportunidad a tu corazón de tomar un respiro. Al controlar los niveles de colesterol, reducir los triglicéridos en la sangre, controlar la hipertensión en muchos de los casos, retrasando su padecimiento, en hipertensos sirve para disminuir los valores de la tensión arterial, al mejorar la oxigenación, el pulso y la circulación. En fin, te ayudará considerablemente a disminuir los riesgos cardiovasculares, coronarios y cerebrovasculares. Salud estomacal La actividad física te ayudará a mantener activo el sistema digestivo, mejorando la función intestinal y de colon, necesaria para provocar de forma natural las evacuaciones que sin duda desintoxicarán tu organismo, evitando además enfermedades estomacales como la gastritis, acidez, inflamaciones de colon y entre otras bondades, previene el cáncer de colon. Para el tratamiento articular y muscular Decirle adiós al sedentarismo al iniciarte en la práctica de actividades deportivas, te ayudará para el tratamiento o prevención de enfermedades articulares como la artritis, mejorando la movilidad articular y la elasticidad. Mejora la estructura y función de los ligamentos y tendones, Mientras que a nivel muscular, te brinda la oportunidad de mejorar la tonificación de los músculos, haciéndolos más fuertes, además previene la osteoporosis. Aumento de endorfinas muy buenas para tu salud Mantenerte activo con alguna actividad física habitual, hará que tu organismo produzca endorfinas, lo que te dará por más tiempo un buen humor. Te sentirás feliz, relajado y le dirás adiós al estrés y toda su carga del cansancio y apatía. Además, aumenta la sudoración y con eso la eliminación de las toxinas. Te ayudará a adelgazar Tiene un efecto metabólico que mejorará los niveles de triglicéridos y colesterol. Hará más tolerante a tu organismo sobre la glucosa, haciendo que la azúcar consumida sea utilizada para mantenerte con energía. Lo mismo ocurrirá con las grasas. Te ayudará a quemar más calorías que muchas veces son consumidas en exceso, superando la carga que necesita tu cuerpo para estar sano. En definitiva, irá sumando beneficios que verás reflejados en la tan anhelada pérdida de peso. Mejoras el sistema respiratorio Son innumerables los favores que obtendrás de practicar una actividad física y otro que se incorpore a la lista es el sistema respiratorio, pues al estar activo en una dinámica física, ayudará a que tu sistema respiratorio mejore su función, haciéndolo más resistente durante la actividad pulmonar, lo que fortalecerá tus pulmones y les hará posible defenderse durante el padecimiento de enfermedades respiratorias y virus infecciosos gripales. Para la actividad cerebral Al quemar calorías, quemar grasa y quedar agotado luego de realizar cualquier actividad física, te sentirás relajado, tranquilo, libre de cansancio, viendo sus beneficios en la mejoría considerable que tendrás durante las horas de descanso y que posteriormente te ayudará a recuperar la concentración, memoria y atención durante la ejecución de la rutina diaria. Mejora la autoestima, eliminando las posibilidades de caer en depresión al disminuir la ansiedad. ¿Cómo te recomendamos hacer la actividad física? Ten en cuenta que actividad física no se limita estrictamente a hacer deporte. También estarás realizando actividad física si te inscribes en clases de baile, caminar a paso rápido durante 30 minutos, como por ejemplo cuando visitas un parque, las tareas del hogar también son consideradas una actividad física, así que ten siempre presente que lo que debes evitar es el sedentarismo de una cama, una silla, es decir, quedarte en reposo por largos periodos de tiempo. Tiempos sugeridos para que genere salud Por tratarse de una actividad física y no una práctica deportiva, que seguramente te requerirá mayores niveles de intensidad para que sea efectiva, en adultos de edades comprendidas entre los 18 años y 64 años de edad, ésta debe realizarse por periodo de 2 horas y 30 minutos, ya que normalmente son suaves y relajadas, así que dile adiós a la apatía y gana salud manteniéndote activo. Y ahora que sabes los beneficios de realizar actividad física, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios de abajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!